Lo que se ha producido en la Asamblea, no es solo una destitución, ya ha habido otras y si quieren podemos entrar a discutir cuáles son los otros casos, fue un asalto a la Defensoría. Y lo peor de ese asalto a la Defensoría, que a mi modo de ver está dirigida a buscarse un espacio para puestos. Y para puestos no de gente calificada, sino para cumplir compromisos políticos. Y salgo a explicar por qué. El Defensor del Pueblo es un hombre que tiene un doctorado en Derecho, con especialidad en Derechos Humanos. Es además un hombre que ha demostrado allí tener un carácter, que como estábamos conversando antes de comenzar el programa, no es ni un hombre violento, ni es un hombre arbitrario. Por consiguiente, no se puede argumentar que él, desde ese espacio, que además no tiene ningún poder coercitivo, estaba persiguiendo a nadie, ni creando problemas, porque parte de las cosas que muchas veces se le ha reclamado es su pasividad. Es además de eso un hombre que reconoce más de 50 organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la defensa de los derechos humanos, en que quienes han acudido allí, desde esas organizaciones, han sido atendidos de manera correcta. Yo asistí a la convocatoria de la Alianza Ciudadana, casi nunca voy a esas conferencias de prensa, porque mi experiencia se encuentra uno siempre la misma gente. Cuando yo entré a ese salón y yo vi entre 50 y 60 activistas de derechos humanos, y no estamos hablando de cualquier activista que se puede volar etiquetas para entrar a esas conferencias de prensa. Ahí hay gente que tiene 25 y 30 años peleando por los enfermos de dietilidad y glicol, el VIH, los LGBTI, las mujeres, los niños, el medio ambiente. Es decir, yo te podría hacer una lista de las personas que son las más reconocidas en materia de derechos humanos presentes en esa conferencia, en las cuales Carlos Lee explicó por qué legalmente no se le podía sacar de esa manera, como se estaba violando todo el procedimiento que se debía haber hecho. Pero además las arbitrariedades. ¿Cómo es que una persona que no se ha identificado a lo acusa de acoso sexual y el otro de acoso laboral, y allí tienen sentado a un diputado que tiene cinco denuncias con nombre y apellido de violación carnal, incluida una niña de 13 años? ¿Con qué autoridad moral usted sale a pasar ese juicio sobre el defensor del pueblo?